Saludos A expensas de encontrarle un lugar a Alex Albon Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, sin mayor sorpresa, si pese a quedar media temporada por delante Alfa Tauri decidió confirmar su alineación de piloto de cara a la siguiente temporada Que no es más que una extensión de sus actuales pilotos oficiales El francés Pierre Gasly y Yuki Tsunoda continuarán para 2022 en Scudery Alfa Tauri En el caso del piloto francés es quizá menos sorprendente si cabe Porque todavía le quedaba un año de contrato con Red Bull Racing el galo Que no muestra mucho interés en querer continuar dentro de la casa de la bebida energética Y cuando le insinúen el volver a subir al primer equipo parece estar deseando cumplir este trámite Y buscar un nuevo camino en Fórmula 1 alejado de Red Bull Siguiendo los pasos de otros pilotos como el español Carlos Sen Jr. o Daniel Richardo Bueno, quizás si puede llamar mala atención el anuncio de que Yuki Tsunoda porque el piloto japonés no cumplió las expectativas Y más allá de un comienzo esperanzador en Bahrein El resto de la temporada se acumula durante el resto de la temporada Eso quería decir se acumulan las decepciones siendo sus mejores resultados Un sexto en el Crash Fest de Hungría Y un séptimo en la también movida Baku Es en la comparativa con Gasly donde el corredor japonés sale especialmente dañado Pese a la irregularidad de Pierre que no le permitió sumar tanto Como parecía que podía hacerlo a raíz de las sesiones de clasificación Bueno, el diferencial de 66 puntos a 18 es de los que más duele Sin embargo, dada la juventud del piloto japonés y el potencial que muestra por ahora Los de Helmut Marko decidieron confiar en él Bueno, como sabemos, Franz Toss, quien es el capitán del barco Scuderia El Fatauri Y el máximo responsable del equipo con cuartel general domiciliado en Fensa A expensa de lo que decida hacer con los pilotos Helmut Marko Se mostró totalmente satisfecho con el anuncio de los pilotos Y estas fueron sus palabras Me complace anunciar hoy que mantendremos a nuestros dos pilotos Aquí en la escuderia El Fatauri durante la temporada 2022 El desarrollo de Pierre a lo largo de los años Ha sido impresionante y en su tiempo con nosotros Logró llegar a los 13 escalones del podio Comenzando con el segundo lugar en Brasil en 2019 Luego ganó el gran premio de casa el año siguiente en Monza Y este año ya logró un tercer lugar en Baku Bueno, estoy seguro de que hay más por venir Y por eso estamos emocionados de tenerlo con nosotros una temporada más Además, está usando su experiencia en Fórmula 1 para ayudar a Yuki con su desarrollo Este año hemos visto que la relación positiva entre ambos Hecha de una competitividad de la pista y una mitad fuera de la pista Ha demostrado su eficacia para el equipo Yuki se ha unido al equipo como novato y sigue aprendiendo todos los días Los comentarios del ingeniero muestran que está absorbiendo toda la información que le ha dado Y está mejorando Como novato Yuki está solo al comienzo de este viaje Por lo que es bueno que pueda continuar lo que comenzamos juntos Es genial para nosotros asegurar nuestra alineación de pilotos tan temprano la temporada Por lo que ahora podemos enfocarnos en el resto de 2021 Donde estamos en una pelea difícil en el grupo medio de la parrilla Estoy muy emocionado de quedarme con la Scudilla Fatauri por segunda temporada Es una oportunidad increíble y estoy muy agradecido con el equipo Por permitirme continuar aumentando mi experiencia en la Fórmula 1 con ellos Tengo una muy buena relación con Pierre He aprendido mucho de él ya este año Y su experiencia me ha ayudado a seguir desarrollando mis propias habilidades Así que es genial continuar mi viaje en Fórmula 1 Con él habiéndome mudado recientemente a Faenza Me siento muy asentado dentro del equipo Y estoy deseando que llegue la próxima temporada Bueno Por su lado Gasly dijo esto Estoy muy feliz De seguir adelante con la Scudilla Fatauri Por otra temporada en la Fórmula 1 Especialmente después de ver el progreso que hemos hecho como equipo Desde que me uní por primera vez en 2017 Viendo el desempeño que hemos demostrado lo que va la temporada Creo que hay grandes cosas que lograr para el resto de esta temporada Y para el próximo año Especialmente con los próximos cambios en el campeonato 2022 Estoy muy emocionado de ver lo que podemos lograr en la nueva era F1 Y seguir trabajando con el equipo lo mejor que pueda Para llevarnos adelante la clasificación por equipos Este año ha sido muy exitoso hasta ahora Y realmente creo que podemos trabajar bien juntos para hacerlo aún mejor en 2022 Y gracias a esta confirmación y la renovación de Checo Pérez Con la escudería Red Bull Racing Que se une al contrato en vigor del actual líder de la clasificación general O sea el neerlandés Max Verstappen Red Bull Racing da por cerrada su alineación de cara a 2022 Quedando solamente por resolver el asiento del tailandés Alex Albon Si es que finalmente llegan a un acuerdo con los equipos Williams o Alfa Romeo Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao